Para el ejercicio fiscal 2016, la delegación Xochimilco le fue asignado un presupuesto de un 1.604.710.000 pesos, mismos que después de diversos movimientos presupuestarios, dieron como resultado un presupuesto modificado de 1.980.540.000 pesos. De este monto al corte del 15 de febrero, se han ejercido hasta la fecha 1.784.302 millones de pesos y se cuenta con autorización de bianualidad para el ejercicio de otros 125.814 millones de pesos, con lo que podemos informar que la delegación Xochimilco ha ejercido realmente poco más del 96.4% de su presupuesto modificado. Se brindó mantenimiento a 31 inmuebles escolares con un presupuesto aplicado de 40 millones 521.864.99 pesos. En materia de infraestructura urbana, se realizaron 55 obras con un monto total de 204 millones 239.005.75 pesos. Además, con 20 millones 156.555.4 pesos provenientes del presupuesto participativo, se financiaron 35 obras más, sumando un total de 90 obras. En relación a las condiciones de cierre de programas etiquetados en el Decreto de Presupuestos de Egresos 2016 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizó el mantenimiento, construcción y rehabilitación a los sistemas de drenaje, agua potable, infraestructura en materia de desarrollo social, turístico y en materia de medio ambiente. En materia de programas sociales, se brindaron 200 apoyos económicos para la atención de personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas, terminales o discapacidad. En beneficio de la población infantil, se atendieron a 548 niños en centros de desarrollo infantil. Se entregaron 850 becas económicas a niños y niñas que cursan el nivel básico de educación. Para incentivar el deporte, se entregaron apoyos mensuales a 25 deportistas de alto rendimiento. Para incentivar la actividad agrícola, se brindaron 550 paquetes de fertilizante y semillas como avena, calabaza, chícharo, coliflor, espinaca, lechuga italiana y sangría, jitomate, rábano, zanahoria y zempasúchil, entre otros a productores de la zona chinampera y pueblos. Mantener a Xochimilco como patrimonio mundial natural y cultural. Impulso a las actividades culturales, a las tradiciones, costumbres y al turismo. Mejorando el alumbrado público, la recolección de basura, la infraestructura del drenaje y agua. El mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos, culturales, sociales y educativos. Seguridad pública para la prevención del delito, incentivando la participación ciudadana y la cultura de la denuncia, así como acciones de protección civil para la protección de la población. Fomento al combate a la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Xochimilco mediante el combate a la pobreza. Atención a los productores de la zona chinampera y de la montaña, mejorando sus espacios productivos a través de la capacitación, programas de dotación de insumos a bajo costo y comercialización de sus productos. Elaborar, actualizar y ejecutar los planes y programas básicos de prevención, auxilio y restablecimiento frente a las emergencias o desastres, a fin de identificar los riesgos y coordinar las acciones de prevención y mitigación en beneficio de la población. Mediante la difusión de la cultura de protección civil en la demarcación, mitigar los efectos destructivos que los fenómenos perturbadores puedan ocasionar en la integridad física de la ciudadanía, la infraestructura y el entorno. Es importante señalar que en materia de atención a los ciudadanos, se cuenta con un módulo de atención especial para personas con alguna discapacidad, adultas mayores, mujeres embarazadas o que no saben leer y escribir, a fin de proporcionarles una mejor atención y acortar el tiempo de espera. En el CESAC se ingresaron 33.592 solicitudes, de las cuales hasta el 3 de enero se han atendido 20.761, donde los servicios con mayor demanda son reparación de alumbrado público, desasolve de drenaje, reparación de fugas de agua potable, entre otras. En Ventanilla Única, de enero a diciembre de 2016, se ingresaron 2.386 solicitudes, de las cuales 2.197 ya han sido atendidas. Las acciones en materia de evitar el comercio informal durante el año 2016, consistieron en ejecutar órdenes de inspección de acuerdo a las solicitudes ingresadas vía CESAC, por peticiones telefónicas o denuncias ciudadanas, por lo que se llevó a cabo notificaciones y retiro de comercio que no contaba con el permiso correspondiente. Se realizaron 561 resguardos, 880 notificaciones a oferentes que ejercen el comercio de forma irregular, 110 órdenes de inspección, 822 recorridos, así como 43 operativos a fin de evitar la instalación de nuevo comercio. Cabe señalar que se han realizado operativos de rutina en los embarcaderos turísticos y se ha incrementado la recuperación de espacios ocupados por el comercio informal al interior del Deportivo Xochimilco, el Mercado de Plantas y Flores Madre Selva y los embarcaderos Cuemanco y Nativitas. Se retiró de manera inmediata al comercio informal, que no cuenta con la clave única de pago, para ejercer el comercio en vía pública y se implementaron las notificaciones y resguardos constantes a los comerciantes que ofertaban de forma irregular, liberando accesos como entradas, rampas y vialidades.